Después de 12 películas, más de 10 series y telenovelas, el actor de Medellín, Fabio Restrepo, decidió incursionar en el mundo digital. Una divertida propuesta junto a su hijo Esteban, que también ha participado en producciones colombianas. Va a ser un canal cultural, pero sobre todo, sobre todo contenido de comedia, puro humor, también cultura. Mucho está muy ocupado. Está en la liga. Su nuevo canal, llamado Restrepo S.O.S., tendrá entrevistas con humoristas reconocidos y actores que fueron sus compañeros en diferentes producciones. Fabio además quiere apoyar a los nuevos talentos. Estoy pensando en que, bueno, un canal que tenga en cuenta los talentos inéditos. La gente que nadie conoce son todos talentosos. Para muchos, sus videos caseros ya son una vacuna contra el miedo y alegran los días de la cuarentena. Se van a toquear de la risa y esa es la idea en estos tiempos de pandemia. Gracias por conocer Carmen Llavero. Nos vemos en el canal. Para. Para. Métete ya, métete, métete. Yo quiero tener un nombre. Sí. Uy.